Este es el increíble jardín. Es todo un esquinazo enorme, de más de mil metros de uso privado, con zona de barbacoa, con su piscina, la pradera, entramos a la casa a través de un zaguán muy grande, muy bonito, y tenemos por este lado la cocina, completamente reformada, con una isla central, con todos los electrodomésticos, y que comunica con esta sala, que puede ser un cuartito de estar, un despacho, un comedor de diario, y que tiene también salida al hall principal. Bajamos al salón, que es una estancia grandísima, dividida en varios ambientes, tenemos un gran comedor, otro rincón, y aquí, con dos escaloncitos, se separa la zona, la zona de estar, y salimos directamente, y salimos directamente, al porche, y al jardín, con nuestra maravillosa piscina. en la planta intermedia, hay, uno, y dos dormitorios, que comparten este baño grande, todos los baños son exteriores, y, el dormitorio principal, tú tienes también, su cuarto de baño, también esterilada, como todos. Todas las estancias son grandísimas. Por último, la guardilla, que tiene una sala grande, muchísima altura de techo, y tiene un cuarto de baño completo, y otro dormitorio, también, de muy buen tamaño.